En el caso de la Fiscalía, hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción, que fue quitada bajo los gobiernos de Aznar, porque presuntamente no había ningún motivo, no hacía falta, palabras textuales de Aznar, fue recuperada e instaurada otra vez por el gobierno socialista de Zapatero. Bueno, evidentemente, ¿os parecerá que es insuficiente o no ese tipo de pruebas para luchar contra la corrupción? A mí me parece que sí. Puede haber una Fiscalía... A mí me parece que sí, Melchor. Yo, si no se llama anticorrupción y actúa adecuadamente, que no se llame... Si la denominación no sirve para nada, si después no se trabaja, que la llamen anticorrupción o la Fiscalía de los Rebujos Anivados. Y que trabaje, y que no trabaje obedeciendo las instrucciones del gobierno de turno. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora en Cataluña ha actuado sin las instrucciones del gobierno de turno? ¿Estás diciendo que el PSOE ha ordenado detener al alcalde del PSC? Lo que estoy diciendo es que lo de Cataluña es un escándalo de tal envergadura que probablemente no le habrá quedado más remedio. Eso es lo que ellos creen que pensemos. No, no, es que es lo que pienso. Lamento decírtelo, Ignacio. Es que es lo que pienso. Lo de Cataluña lo sabe todo el mundo. Es una expresión coloquial. En Cataluña, todo el mundo. ¿Tú crees que en Cataluña hay más corrupción que en Madrid? ¿Cómo no lo va a saber la Fiscalía? No suelo que me gustaría decir alguna cosa. Dos cositas. Siempre me quedo para el final. Vamos, hay dos cosas. Yo creo que, en primer lugar, los partidos políticos no somos un gran hermano. Eso es cierto. Es muy difícil un colectivo tan amplio. ¿A qué te refieres con lo de Marbella? Un gran hermano que es muy difícil de saber a ciencia cierta de que tu compañero es corrupto. No, de Marbella, tú que eres de Marbella. O sea, lo de Marbella no lo sabía nadie. Marbella era de escándalo. ¿Lo sabía todo el mundo o no? ¿Y por qué se tardó tanto en actuar en Marbella? Porque no convenía. Porque no convenía. Porque había dos intereses. Pues lo de Cataluña lo sabía todo el mundo, igual que lo de Marbella.